No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Nena, tú eres la luz de mis ojos Quiero amarte, quiero tenerte Quiero llenarte, mujer, de placeres Para sentirte y entregarme No puedo olvidar Los momentos bellos que pudimos pasar Nena, no puedo esperar En el momento que me quiero besar No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Sé que me extrañas Y me deseas Cuando me hablo contigo Te desesperas Yo me desespero Al ver que no regresas Sé que me extrañas Y me deseas Cuando me hablo contigo Te desesperas Yo me desespero Al ver que no regresas Dame la oportunidad Dame la oportunidad de amarte De entregarte lo que siento No te saco de aquí dentro No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía ¡Sambio! 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 ¡Sambio!